La sanación de las cinco heridas. Liz Bourbeau. Capítulo 8. ¿Cómo saber qué herida está activada? Esta es una pregunta que se suelen hacer los que se interesan por curar sus heridas. Ya comenté que saber qué herida está activa en medio de una determinada adversidad aumenta la posibilidad de solucionarla más rápido. Sin embargo, no siempre es evidente cuál es la herida que se ha activado, de modo que hay que practicar, pues no nos convertimos en expertos en nada con la mera información. Únicamente después de haber experimentado repetidamente una información o una técnica, podemos comprenderla y convertirla en parte de nosotros. Por ejemplo, supongamos que sabes bailar el cha-cha-cha. Cuando aprendías los pasos básicos, aún no eras capaz de bailar la con soltura. Solo después de haber practicado mucho, puedes bailarlo sin pensar. Tan pronto como oyes el ritmo, tus piernas se ponen a bailar sin que les tengas que decir lo que tienen que hacer. En el caso del reconocimiento de las heridas, ocurre lo mismo. La mejor manera es aprender a aplicar una técnica, siguiendo las etapas que te propongo. Ahora explorarás los problemas haciéndote distintas preguntas. Primera etapa. Reconocer el ego. Con las informaciones del capítulo 3, sabrás reconocer fácilmente cuando tu ego ha tomado el mando. Recuerda también que cuando empiezas a juzgar o a acusar a alguien, cuando piensas en el pasado o en el futuro, sintiendo cierto malestar, miedo, preocupación, culpa, recelo, indecisión, duda, ira, etc., automáticamente sabes que ha tomado el control. Como ejemplo te diré que, mientras escribo este libro, hay que hacer varias obras en mi casa. Cuando planifico estas obras, sintiendo la felicidad de saber que, una vez terminadas, todo será más bonito, agradable y confortable, soy yo misma, escucho mi necesidad de belleza, planifico el futuro, y como no siento ningún malestar, sé que mi ego no se está entrometiendo. Sin embargo, si hiciese estas reformas para impresionar a las visitas y esperarse cumplidos por su parte, esto sería un indicio de que busco reconocimiento. El ego cree que él es la casa, los bienes, el dinero, los conocidos, todas las posesiones que una persona pueda atesorar. Cuanto más se identifica con estas cosas, más teme que le falten. Mientras avanzan las obras, podría tener miedo de quedarme sin dinero, por ejemplo, de que los obreros me engañasen o de no haber tomado la decisión correcta. Todos estos ejemplos muestran que sentiría más malestar que alegría, y la causa de ello sería, por supuesto, el pensamiento del ego. Resumiendo. Si no estás seguro de si es tu ego el que ha tomado el control, pregúntate. En esta situación, ¿me siento en paz, feliz, satisfecho, o más bien siento cierto malestar? Cuidado, hay que diferenciar entre la actividad del ego y la actividad mental. Tal vez tengas muchas cosas que planificar. ¿Acaso debas pensar y reflexionar mucho? ¿Puedes incluso sentir que estás desbordando de trabajo y que necesitas un respiro? Sí, al pensar esto, no sientes ni miedo ni malestar interior, no es más que la constatación de un hecho. En esta situación, lo mejor es realizar cualquier otra actividad que no requiere esfuerzo mental. A mí me gusta cocinar o leer una novela de aventuras. Meditar puede ser útil, siempre y cuando estemos acostumbrados a hacerlo. En caso contrario, no conseguiremos calmar nuestra mente. Segunda etapa. Descubrir las emociones experimentadas. Sigue preguntándote, ¿qué siento en esta situación? ¿En qué parte de mi cuerpo se ubica estas emociones? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué me atemoriza en esta situación? No puedes sanar un malestar, ni siquiera eres consciente de sufrirlo. Sé por experiencia que la mayoría de las personas tienen dificultades para constatar estas preguntas. Son pocos los que han aprendido a sentir lo que sucede en su interior. La mayoría de los padres no han podido enseñarles estas habilidades a sus hijos porque ni ellos saben cómo hacerlo. A continuación, tienes una lista extraída del taller Cómo aprender a sentir, ofrecido por la Escuela Escucha tu Cuerpo. Te ayudará a descubrir lo que sientes. Cuando quieras saber qué emociones sientes en una situación que te hace sufrir, te aconsejo que leas esta lista de espacio. Cuantas más descubras, más profundamente irás dentro de ti y tendrás más posibilidades de sanar. Si practicas este ejercicio de forma regular, conseguirás encontrar las respuestas cada vez más rápidamente y sin necesidad de la lista. Abatido, aburrido, afligido, agobiado, agotado, alarmado, alucinado, amargado, angustiado, ansioso, apático, apenado, apestoso, arrogante, asombrado, asombrado, asqueado, asustado, aterrorizado, atónito, atormentado, avergonzado, bloqueado, cansado, celoso, colérico, iracundo, confuso, conmocionado, conmovido, contraído, cortado, crispado, culpable, débil, debilitado, decaído, decepcionado, decaído, depresivo, deprimido, desanimado, desapegado, desarmado, desbordado, descompuesto, desconcertado, desconfiado, descontento, desesperado, desesperado, desestabilizado, desmoralizado, destrozado, distante, dormido, en pánico, encerrado, proceso, engañado, enloquecido, enrabietado, envidioso, espantado, estremecido, estúpido, exasperado, excitado, emocionado, exhausto, extenuado, frágil, frío, frustrado, furioso, harto, hecho pedazos, herido, horripilado, horrorizado, huraño, arisco, idiota, impaciente, impotente, incómodo, incompetente, indeciso, indefenso, indiferente, indignado, inestable, infeliz, injusto, inocente, inquieto, insatisfecho, inesible, intimidado, introvertido, irritado, lamentable, llevado de un lado a otro, melancólico, miserable, molesto, mortificado, nada, negativo, nervioso, nulo, ofendido, paralizado, perdido, perezoso, pesado, pesimista, preocupado, rebelde, rendido, reservado, roto, saturado, sobrepasado, solo, sucio, sumiso, suspicaz, taciturno, temeroso, tenso, tonto, trastornado, triste, turbado, utilizado, vacío, vencido, vulnerable. Los sentimientos que siguen son reacciones hacia otra persona y ocultan otro sentimiento más profundo. Abandonado Abandonado Acorralado Acosado Acusado Agredido Amenazado Apartado Aplastado Asfixiado Atacado Atrapado Decidioso Despreciado No tenido en cuenta Desvalorizado Disminuido Dominado Engañado Ensuciado Manchado Excluido Fastidiado Humillado Ignorado Incomprendido Insultado Intimidado Invadido Juzgado Maltratado Manipulado Negado No aceptado Odiado Ofendido Perjudicado Rebajado Rechazado Ridiculizado Robado Sometido a abuso Traicionado Utilizado Violado Haber determinado Las emociones Sentidas Te permitirá Descubrir Fácilmente De que tienes Miedo Nunca tenemos Miedo Por los demás Creemos Tener miedo De lo que Les pueda Suceder Pero en realidad Lo que tememos Son las repercusiones Que eso podría Tener para nosotros Es importante Que seas consciente De que el miedo Pertenece a tu ego Y no a tu ser Verdadero Excepto el miedo Real que es necesario Para enfrentarse A un peligro Si no consigues Averiguar Que te da miedo No te esfuerces En buscarlo Déjalo estar Puedes De vez en cuando Volver a preguntarte ¿Qué me da miedo Por mí En esta situación? Si la respuesta No acude De inmediato Es que aún No estás preparado Para recibirla En este caso Te recomiendo No forzar la situación Mejor pide ayuda A tu Dios interior Es muy probable Que la respuesta Te llegue De forma espontánea A la mañana siguiente O algunos días Más tarde A veces Puedes manifestarse En forma de pregunta Puede ser Que tenga miedo De Aquí está La respuesta Correcta Tercera etapa Juicios Acusaciones Reacciones ¿A quién estoy Juzgando O acusando En esta situación? Juzgarte a ti mismo Cuando sientes miedo Es una reacción A la herida De rechazo O de abandono Juzgarte a ti mismo Cuando sientes vergüenza Es la reacción A la herida De humillación Acusar a una persona Del sexo opuesto Sintiendo ira Es una manifestación De la herida De traición Por lo tanto Es la máscara De controlador La que está activa Tu ira O tu rebelión Pueden ser Exteriorizadas O mantenidas En tu interior Sin embargo Aunque los guardes Dentro de ti Y planees vengarte O pospongas El enfrentamiento Para más adelante El dolor Será igual de fuerte El hecho De contenerte Crea más Sufrimiento interior Y corres el riesgo De que el problema Crezca Si tardas mucho En expresarlo Acusarte a ti mismo O a una persona De tu mismo sexo Con ira Es una manifestación De la herida De injusticia Por lo que es La máscara del rígido La que se controla Reacciones visiblemente Justificándote Acusando al otro Tu reacción Puede ser muy evidente O tal vez Te lo reserves Para expresarla Más adelante Incluso Si la guardas Puede advertirse Fácilmente Por tus gestos Tu mirada Y tu cuerpo Los demás Pueden sentir Tu ira contenida Por consiguiente Encontrar Hacia quien Van dirigidos El juicio O la acusación Te ayudará A saber Que herida Está activada Después La conducta Que adoptes Para proteger Esa herida Será la que te ayude A descubrir La máscara Que llevas Además Además de leer Varias veces La lista De sentimientos Que te acabo De mostrar Deberás releer Varias veces También Los comportamientos Y las actividades Que se describen En el primer capítulo Correspondiente A cada herida Así Como las explicaciones Adicionales De los capítulos 5, 6 y 7 No confundas El juicio Con la herida Vuelvo al hecho De que es esencial Que distingas El juicio De la herida Para saber muy bien Qué máscara llevas Utilicemos Por ejemplo A René Que tiene problemas Con su jefe La ignora Y no la mira A los ojos Ni cuando le habla Es obvio Que prefiere A otra compañera De trabajo Que es muy guapa René experimenta Cada vez más emociones En el trabajo Y sigue ocupada Cuando llega a casa No puede evitar Pensar En todo lo que Está ocurriendo Y canta Invade Sus pensamientos Yo no comprendo Por qué actúa Así conmigo Con todo lo que Yo hago por él ¿Por qué Solo felicita A Susán Si soy yo Quien la ayuda Casi siempre Es el trabajo ¿Por qué Susán No le dice Que soy yo La que se merece La felicitación Tiene la cara De aceptarlas Con una sonrisa Que hipócrita Y encima Me dice Que tiene suerte De tenerme Como compañera Yo sé Que me lo dice Solo para seguir Aprovechándose De mí Además Siempre soy yo La que debe Quedarse más tiempo Cuando hay una urgencia Ni siquiera Piensa en decirle A Susán Que se quede Hacer otras horas Extras Hoy ha sido El colmo Ha tenido la cara De decirme Señorita René Qué guapa Está hoy Mirándome De arriba abajo Luego se han mirado Los dos Con cara de gusa Prefiero Que no me diga nada A tener que escuchar Cosas como esta No es un cumplido De verdad Después de dos años Trabajando con él Yo creo Que voy a dejar Este trabajo Yo estoy harta De verme humillada Y rechazada De este modo René podría creer Fácilmente Que esta situación Afecta su herida De humillación Pero aunque se siente Humillada En realidad Son otras heridas Las que están Están activadas Empecemos con el jefe Como no reacciona Frente a él Y se lo va Guardando todo Para ella La conducta De su jefe Activa Sobre todo Su herida De rechazo Y lleva puesta La máscara De Udiza Se retira Se encierra En sí misma Es muy posible Que no sea consciente De los juicios Que emite en su interior Todos sabemos Que no soy Ni por asomo Tan guapa Como Susana Soy tan fea Que no me sorprende Que la prefiera ella ¿Por qué soy tan cobarde Y no le digo lo mucho Que me hiere su actitud? Hoy habría podido Constatarle Gracias por el cumplido De estos dos últimos años Sé que sería sarcástica Y maleducada Pero al menos Se daría cuenta De que no soy una cobarde Que deja que los demás Se rían de ella Me he dicho Me he dicho a mí misma Mil veces Que debo decir No cuando me piden Que lo haga todo Por él Mientras Susana Está al teléfono Limándose las uñas Y fije trabajar Delante de él ¿Por qué no soy capaz De decir no? Soy una inútil René se rechaza Sin parar de juzgar Y no se da cuenta Que canta Le llena la cabeza De tonterías Mientras no sea consciente De lo que está experimentando A causa de la negación Que le impide sentir El sufrimiento No podrá cambiar de actitud Solo ve lo que ocurre A su alrededor No puede concebir La idea De que su jefe Esté satisfecho Con su trabajo Y que por eso Es por lo que intente En encargarse De las tareas Más importantes El hecho De que no la despida Es otra prueba De la satisfacción De su jefe Que ella no ve El rechazo Que experimenta Con él Es un reflejo De lo que vivió Con su padre O con algún profesor En relación Con sus trabajos escolares O con cualquier otra cosa Relacionada con el aprendizaje A lo largo de su infancia O adolescencia Las heridas De rechazo Y de injusticia Están vinculadas Al padre Del mismo sexo Sin embargo Un padre U otra persona Del sexo opuesto Puede activar Esta herida Si el padre Del mismo sexo No ayudó Al niño Si René Contestara De forma sarcástica Y reactiva A su jefe Sería por su herida De traición Demostraría Que no comprende Que un jefe Pueda tener Tanta confianza En ella Como para Encargarle Trabajos Importantes Y que no la felicite Ni le dé Las gracias Después Las heridas En las relaciones Personales Están vinculadas Con las relaciones Afectivas Vividas Durante la infancia Las heridas En el terreno Profesional Están vinculadas Con cualquier Forma De aprendizaje El hecho De que René No se Rebele Contra Susanne Es indicativo De su herida De rechazo Está claro Que su compañera Le hace experimentar Injusticia Pero su herida De rechazo Es tan grande Que conserva Su máscara De rígida Resignada Si René Pierde el control Y muestra Su enfado Abiertamente A su compañera Su herida De injusticia Se pondrá Por delante De la de rechazo Si decide Dejar su trabajo Porque ya no puede Tolerar la actitud De su jefe Será porque Su herida De rechazo La hace sufrir Tanto Que prefiere Huir De la situación En vez de Enfrentarse A su dolor Como la mayoría De las personas Que sufren Está convencida De que son Las circunstancias Y las personas Las que le hacen Sufrir Le es imposible Admitir Incluso Reconocer Que es la reacción De canta La que toma El control De este modo No puede Contar Con su gran Poder Para crear Su propia vida Espero que te des Cuenta De lo importante Que es Descubrir Que herida Está activada Solo así Podrás Vincularla Con un Acontecimiento Del pasado Y seguir Adelante Con la etapa De curación Que se explica En el próximo Capítulo El aumento De las heridas Te habrás Dado cuenta A causa Del gran Número De divorcios De guerras Y sobre todo De enfermedades Graves Tanto físicas Como psicológicas De que hay Cada vez Más Sufrimiento En nuestra Sociedad Los métodos Más populares Y fácilmente Accesibles Para adormecer Y esconder Es el dolor El alcohol Las drogas Cuyo consumo No deja De aumentar Un neurólogo Me contó Recientemente Que los médicos No saben Qué hacer Con la gran Cantidad De tipo De demencia Que padecen Las personas Mayores Los casos Que no pueden Diagnosticarse Como alzheimer O parkinson Es decir Los que presentan Múltiples síntomas De degeneración De las células Cerebrales Han sido Reagrupados Bajo el nombre De parkinsonismo Cuando le pregunté Cómo trataban Esta nueva enfermedad Me respondió Que prueban Distritos tratamientos Sin saber muy bien Qué resultados Tendrán Muchos Nos preguntamos Cómo es posible Que las enfermedades Se multipliquen Estando la ciencia Cada vez más avanzada Yo creo Que es porque Utilizamos la medicina Solamente para curarnos Y no nos queremos Hacer responsables De nuestra actitud interior Aquí tienes Otra característica Importante De nuestro ego El ego No queriendo Reconocer Nuestro poder Para crear nuestra vida Prefiere creer Que los problemas Vienen del exterior Esto le lleva Automáticamente A buscar La solución Fuera de nosotros Sabemos además Que las compañías Farmacéuticas Han dado pasos De gigante En la creación De medicamentos Que anestesian A los pacientes Si usan Estos métodos Los seres humanos Evitan asumir Su responsabilidad Solo adormecen El problema No le hacen frente Mientras no nos Hagamos responsables De nuestros problemas Volverán con más Y más fuerza Y con formas Diferentes Ningún médico O fármaco Puede prometer Curarte Para siempre Todos sabemos Que aunque nos operen O tomemos un medicamento De por vida Los problemas Pueden seguir Manifestándose La ayuda Que nos ofrece La medicina Es a menudo Necesaria Para aliviar Un problema De salud Pero es Mejor usarla De manera puntual Cuando sea necesario Toda ayuda Externa De la medicina Alopática De los medicamentos De las terapias Personales O de cualquier Otro tipo De tratamiento Que elijas Es mucho más eficaz Si a la vez Aceptas el hecho De que la verdadera sanación Tiene lugar en tu interior Tan pronto Como seas capaz De aceptarlo El proceso De sanación Habrá empezado El objetivo Principal De este libro Es ayudarte A que asumas Tu responsabilidad Todas las enfermedades Físicas Son un reflejo Del dolor Causado Por las heridas No sanadas Del alma Si tienes heridas Muy dolorosas Deberás hacer Acopio de fuerza Puedes saber Que sufres Una gran herida Por el dolor Que estás experimentando Desde muy joven Y por el hecho De que te sientes Muy a menudo Impotente A la hora De encontrar Una solución Puedes también Tener la sensación De que sufres Más que tu familia Y estar convencido De que nadie Puede ayudarte Te cuesta ver La luz Al final del túnel He mencionado Varias veces Que la herida De rechazo Es la que más Hace sufrir Y que por eso La gente No quiere admitir Su sufrimiento Ni sentirla Desgraciadamente Lo que ignoran Es que Cuanto más Repriman Lo que sienten Con más fuerza Les alcanzará El dolor Con el paso Del tiempo Acabarán Manifestando Miedo Obsesivo Y grandes Problemas De salud Si tienes Una herida Importante Y dolorosa Es indicio De que Ha ido Desarrollándose A lo largo De muchas Vidas En cada vida Tu alma Quiere curarla Pero eso No ocurrirá Mientras dejes Que tu ego Te dirija Esta es la razón Por la que La herida Aumenta Con cada vida Si te cubres Una herida Y esta está Infectada Con una venda Y no te ocupas De ella Con el tiempo Empeorará Cuanto más Intenso Sea tu dolor Más valor Fuerza Y determinación Necesitarás Para hacerle frente Y para retomar El control De tu vida Toma la decisión En el paso Más importante Después Aunque a veces Te falte valor Si realmente Quieres mejorar Tu calidad De vida Encontrarás La manera De rendirirte Hacia ese objetivo Recordar A dónde Quieres llegar Te ayudará Mucho A reconectar Con tu poder Interior Después de leer Este capítulo He decidido Tomar la siguiente Iniciativa En mi vida Y ahora Es tiempo De escribir